Se me cortó el video con si Josefina fue alumna a mi madre. Y su madre tuvo como 10 hijas. No creo que tenga varón, no creo que tenga varón. Solo puras mujeres. Mirad en medio, son nietas y bisnietas. Así que, bueno. Caramba. Estos son gente de los Estados Unidos que están acá. Que hicieron la casa. Bueno, mi gente. Muy sinceramente. Me tengo que llegar a la casa. Para después salir al supermercado. Porque tengo que comprar el cepillo especial. Que me recomendaron. Y así va la casa de Romy ahí. Cayéndose en madera. Santa madre de Dios. Pero la casa no es de Romy. Romy la está ocupando. La está invadiendo. Mejor dicho. Caramba. Tengo que ir al supermercado. Comprar el cepillo especial. Estoy haciendo el tratamiento. Como se debe. Porque resulta bien hacer. Que la infección. Por las malas del juicio. Era lo que me tenía los dientes. En la condición en la que estaban. Y bueno. Ya voy. Prontamente. A llevar un tratamiento. De este jueves. No. Este jueves. Tengo el chequeo. Donde la médico. Que me hizo la cirugía. Y la próxima semana. Entonces. Entonces. Me van a chequear. En el hospital. Un amigo mío. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Y tú? Hola vecino. Hola vecino. Oh carajo.